Qué bonitos ojos tienen, debajo de esas tosejas, debajo de esas tosejas. Qué bonitos ojos tienen, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpalear. Malagueña salerosa, besar tus labios quisieras, besar tus labios quisieras, malagueña salerosa. Y decirte, niña hermosa, que les come mi hechicera, que les come mi hechicera, como el gándor de una rosa. Malagueña salerosa. 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 Te ofrezco riqueza, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Me alegre, miña salerosa, besar a tus labios quisieras, besar a tus labios quisieras. Me alegre, miña salerosa y despidite, niña hermosa. El escobre y hechicera, el escobre y hechicera, como el gandor de una rosa. Como el glamour de una hermosa